Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy me gustaría traeros una lista de remakes de juegos que salieron muy bien, porque la nostalgia en el mundo de los videojuegos es algo que está siempre muy presente. Según pasa el tiempo nos acordamos de aquellos juegos con los que pasamos tantas horas pegados a la pantalla, y nos preguntamos cómo serían con la tecnología actual, algo a lo que la industria nos está acostumbrando cada vez más. En algunas ocasiones tristemente vemos cómo se maltrata una saga o un juego con algún remake malamente desarrollado con la esperanza de vender a base de aprovecharse de la nostalgia de los fans, pero por suerte no siempre es así. En los últimos tiempos son cada vez más los remakes que cumplen con lo que se espera de ellos, llegando incluso a alguno a superar al original. El primer caso de esto es Wonder Boy y The Dragon's Trap, una demostración de cómo mejorar algo sin cambiarlo, y es que los franceses de Lizard Cube le rindieron un tributo al clásico de Master System respetando por completo el título original, y se han limitado a mejorar el apartado visual y sonoro, además de añadir algunos detalles como la facilidad de cambiar entre objetos con respecto al original. Concretamente es en el apartado visual donde más brilla el juego, donde han acertado de plero en el estilo tan colorido unos sprites que parecen sacados de un cómic y unas animaciones que le dan al entorno mucha más vida de la que tenía originalmente. Aunque también hereda algunos aspectos que no son tan buenos, ya que al ser idéntico al primer juego, sus controles también lo son, y quizás sea lo peor que ha aguantado el paso del tiempo. Otro aspecto que se mantiene muy fiel es la dificultad, algo que no se puede decir que sea ni bueno ni malo, ya que depende del gusto de cada jugador. En definitiva, un remake, algo mejorable pero bien hecho, muy disfrutable sobre todo para los fans de lo original, ya que ese es su punto fuerte, ser tan fiel al de Master System. Y continuamos con Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2. Allá por el año 2000, la saga del skater más célebre alcanzaba unos niveles de popularidad muy altos en todo el mundo, un género muy poco explotado hasta el momento y que Neversoft supo llevar a las consolas de manera perfecta. Para este remake se han usado las dos primeras partes de la franquicia, que probablemente sean las dos más importantes, ya que, por desgracia, esta saga fue decayendo a medida que se alargaba con el tiempo. Lo primero que notaremos cuando nos pongamos a los mandos es que aquí no ha cambiado nada. Los controles, las físicas y demás sensaciones te harán sentir como en el original. Si ya tienes experiencia, empezarás a encadenar combo tras combo como si nunca hubiera pasado el tiempo. Para los nuevos en la saga se han añadido bastantes tutoriales, además de una gran cantidad de opciones para facilitar el juego, como por ejemplo eliminar la barra de equilibrio cuando brindamos. Salta a la vista el lavado de cara que le han hecho con este remake. El detalle de los skaters es brutal, y los niveles están recreados perfectamente adaptados a las nuevas tecnologías. Ha sido un gran acierto conservar las bandas sonoras de los dos juegos casi al completo, y además han incluido algunos temas nuevos que encajan muy bien. Pero sin duda, en uno de los puntos que más ha ganado es en su durabilidad. Además de los trofeos, tenemos cientos de desafíos, así como la posibilidad que no teníamos en Playstation 1 de jugar online. Algo a lo que este juego se presta mucho, ya que incluye los clásicos modos multijugador como Graffiti o Trick Attack. Una saga que personalmente disfruté mucho en su día, y con este remake, los fans os sentiréis como en casa retomándola de nuevo. Y los que la descubráis ahora, os encontraréis un juego que os va a enganchar. En 2019 Nintendo nos traía de vuelta un renovado Link's Awakening. Y es que si hay algo que se le dé bien a Nintendo, es darle un aspecto visual único a sus juegos. Y con este remake del juego de Lean Boy se han puesto realmente artísticos. Este viejo conocido se nos presenta con una cara totalmente nueva, donde los píxeles han dejado paso a unos modelos que parecen creados con plastilina. Como era de esperar, la música ha sido totalmente remasterizada, quedando espectacular. Algo muy común en esta saga, y que además será parte del desarrollo de la historia que gira en torno a instrumentos musicales. La jugabilidad se mantiene impecable, respetando por completo como era el juego original. Aunque se han añadido algunos extras como el mapa, la posibilidad de poner marcadores en él, y un par de huecos para equipar objetos. Lo que hace que las cosas sean más cómodas en algunos momentos. El remake nos anima más a perdernos en el juego, ya que además han incluido coleccionables para buscar. Como las caracolas, que se han duplicado en número con respecto al título de Game Boy. Y no podían faltar los minijuegos, como la pesca o el rafting, que han sido mejorados en cuanto a mecánicas. En definitiva, Link's Awakening parece hecho para los que no disfrutaron del juego en Game Boy. Ya que lo respeta tanto que es prácticamente jugar al clásico con mejores gráficos y sonido. Además de ofrecer nostalgia y añadidos como para atraer a los que ya conocen la aventura de Link. Por fin Square Enix dio el paso y nos trajo el remake del juego de Playstation. Algo que la comunidad llevaba pidiendo años. En esta ocasión el remake trae muchísimos cambios. Una apuesta arriesgada que como era de esperar, nos gustó a todo el mundo. Unos lo querían totalmente fiel al original y otros pensaban que los cambios eran necesarios para adaptarlo a la actualidad. Lo primero que nos encontramos es que gráficamente es otro mundo. Dejamos atrás los personajes toscos llenos de polígonos y vemos un nuevo diseño que rosa casi la perfección. En los escenarios también se ha dado un gran paso, pasando de ser imágenes pre-renderizadas a un entorno totalmente vivo y listo para explorar. Aunque en este aspecto hay que señalar que en contadas ocasiones las texturas dejarán un poco que desear. Donde sí que se alcanza la absoluta perfección es en la banda sonora. Adaptando temas originales de forma magistral e incorporando otros nuevos para las partes añadidas en este remake. El cambio más importante está en la jugabilidad. Y es que Square ha dicho más de una vez que el sistema de turnos le parece anticuado. Por lo que aquí encontramos un sistema de acción en tiempo real mezclado con turnos para algunas acciones como las habilidades o la magia. Y sin duda esto es lo que más controversia ha traído. A mí personalmente me parece un sistema genial. Claro que me sigue encantando el sistema de turnos clásico de toda la vida. El cual ojalá viéramos más. En definitiva este es un juego obligatorio. Los que ya conocíamos el original nos encontramos con mecánicas totalmente nuevas además de cambios en la historia que nos harán volver a engancharnos a ella. Y para el que no lo jugara en su día simplemente es una obra maestra que hay que jugar. Si hablamos de sagas y personajes carismáticos no puede faltar Crash Bandicoot. Aquel personaje que se postulaba como una especie de mascota no oficial de Sony y que nos dejó muy buenos títulos por el camino. De nuevo Vicarios Visions, tal como hacen con lanzar a Tony House, nos traen de forma impecable el remake de los tres juegos de Playstation. Completamente hechos desde cero pero calcados a sus originales. No nos encontramos muchas novedades más allá de la inclusión de Coco como personaje jugable. Por lo demás se trata de los mismos juegos adaptados a los tiempos modernos. El diseño de niveles y la dificultad son otras cosas que se han respetado por completo. Siendo esta última algo que provocó algunas quejas entre los jugadores ya que estamos muy acostumbrados a los juegos actuales que nos suelen poner las cosas bastante fáciles. Y es que es un plataformas de la vieja escuela con su respectiva dificultad. En todo momento te sentirás como si jugaras a la entrega de la primera Playstation. Los controles de Crash siguen exactamente igual. No se exigirá calcular cada salto y el timing sigue siendo el mismo. Claramente otro ejemplo de como hacer un remake. Y no solo uno, tenemos tres juegos en uno. Lo que equivale a muchas horas pegados a la pantalla. Sobre todo con el extra de coleccionables y trofeos. Otra de esas obras maestras que se ha actualizado es Shadow of the Colossus. El juego de Fumito Ueda regresa para recordarnos por qué fue tan inolvidable. Estamos ante un juego de acción en tercera persona donde nos pondremos en el papel de Wander. Y nuestra misión, como no podría ser de otra forma, vuelve a ser la de ir en busca de los colosos y acabar con ellos. Nos moveremos en un mundo abierto muy épico y muy hermoso que invita a perderse en él explorando y buscando las distintas mejoras de nuestro personaje. Gráficamente no es lo más puntero que vamos a ver, pero la mejora es claramente visible conservando el estilo artístico del original y sobre todo conservando esa sensación de escala del mundo y los colosos a los que ver moviéndose con los gráficos actuales es todo un espectáculo. Pese a que la banda sonora ha sufrido algunos arreglos, básicamente será la misma que recordamos, nos mete por completo en el entorno y juega muy bien con los silencios. Algo que se agradece es la variedad de modos de control que tenemos para elegir, cuatro en total, desde las más fieles al juego de PlayStation 2 hasta otras adaptadas a lo que se suele ver hoy en día. Cuando hayamos terminado el juego en cualquiera de sus tres modos de dificultad, fácil, normal o difícil, podremos empezar una partida plus si queremos un nuevo desafío. Este es un remake que yo personalmente agradezco, ya que no pude jugar al original en su día y he tenido la oportunidad de jugarlo con un aspecto brutal y teniendo la misma experiencia que hubiese tenido de haberlo jugado en PlayStation 2. En los últimos años en Capcom se han convertido en maestros de esto de volver a dar vida a los clásicos. Ya llevamos varios juegos de la saga Resident Evil que han sido revisados y todos con muy buenos resultados. En 2019 llegaba Resident Evil 2, una adaptación del clásico de los tiempos modernos que deja atrás las cámaras cenitales, los movimientos estáticos y demás cosas anticuadas a día de hoy. Dando todo paso a un juego más fluido, con cámaras automáticas y la posibilidad de apuntar con el arma donde queramos. Aunque estemos ante una apuesta a punto que cambia el modo de jugar por completo, la historia será la misma, salvo con algunas variaciones que Capcom ha decidido hacer, conservando la estructura de dos capítulos, uno para Leon y otro para Claire. Nos moveremos por las mismas partes de Raccoon City, la comisaría, las alcantarillas, etc. Todo ello con la calidad de un producto de 2019, claro, usando el motor propio de Capcom, que alcanza momentos de fotorrealismo. Algo que sí que se ha mejorado muchísimo es la atmósfera. Jamás pase tanta ansiedad jugando al juego original. La iluminación del remake es simplemente perfecta, de las que te hacen pasar miedo. En definitiva estamos ante un remake que bordo a la perfección. Si entramos en cuestión de cómo ha cambiado a nivel jugable, puede que encontremos opiniones diferentes. Aunque no se puede negar que la fórmula original no ha envejecido del todo bien. En una industria que evoluciona tan rápido, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y, sobre todo, a los nuevos controles. La saga Oddworld puede que sea una de las más míticas para los que tuvimos la primera Playstation. Fue una de las primeras que vieron la consola y pasaron a ser parte de su lista de juegos icónicos. El remake de la primera parte llega para recordarnos la sensación que tuvimos cuando nos pusimos por primera vez en la piel de Abe. Se nota que han estado a cargo la misma gente que lo creó para la consola de 32 bits, ya que es un remake fiel y hecho con cariño. El apartado gráfico cumple con lo que se espera de un juego de 2014, pero no es por los gráficos por lo que este juego está bien hecho, sino por su jugabilidad perfectamente conservada. Preparaos a sufrir, porque aquí nos encontramos con la misma dificultad que vimos en el original. Saltos milimétricos y morir una y otra vez a lo largo de la aventura. Y si eres completista y quieres salvar a todos los mudocons, prepárate para un buen reto. Hay que señalar que este juego es nostalgia pura. Los sonidos, las voces, el entorno, todo se ha cuidado de forma que nos sintamos como cuando lo jugábamos hace tantos años. Aunque dejando atrás las pantallas fijas por niveles con scroll, algo que mejora la continuidad de gran manera. Por suerte el movimiento del personaje se ha agilizado un poco, se siente como siempre y las acciones son iguales, pero es todo más fluido y manejable. Este remake es perfecto para quien nunca ha jugado a la saga, quienes descubrirán un juego difícil, un plataformas de la vieja escuela de los que prácticamente ya no se hacen. Pero también para los más veteranos, que podrán revivirlos sin que se estropeen los recuerdos, como a veces pasa cuando jugamos algo después de tantos años. Ahora toca esperar a ver si tenemos un poco de suerte y nos llegan el resto de títulos de la saga revisados tan bien como este. Demon's Souls, pese a ser un remake, es la gran apuesta de Sori en el lanzamiento de Playstation 5, lo que ya nos da una pista del nivel de calidad que tiene este título. Volvemos a tener entre manos otro remake del estudio Bluepoint, que ya nos tiene acostumbrados a grandes revisiones de los clásicos. En esta ocasión nos traen el que se considera el primero del género Souls, que tan de moda está. Y como era de esperar en un producto de Bluepoint, cuando corramos, esquivemos o ataquemos, nos sentiremos tal cual como con el juego original. Eso no quita que se hayan mejorado cosas, las animaciones y las físicas son dos claros ejemplos. Y como ya suele ser normal en este tipo de remakes, la cámara también ha sido rediseñada, ya que recordaréis los problemas que daba a veces en Playstation 3. Una importante novedad que afecta al desarrollo del juego son los límites para llevar objetos curativos, añadiendo algo de dificultad a la fórmula original. Aunque probablemente se compense con la cantidad de ellos que tiran los enemigos. Probablemente sea el juego de esta lista que menos necesitaba un remake, ya que es relativamente reciente. Recordemos que Playstation 3 era una máquina capaz de llegar a la resolución de 1080, pero aún así se agradecen los remakes de esta calidad. Sobre todo para quien no lo haya jugado, que no tendrá que desempolvar su vieja consola para poder hacerlo. La saga Yakuza de SEGA se ha ganado fans alrededor de todo el mundo a base de cantidad y calidad. Pero no contentos con eso, a partir de Yakuza 0 nos han empezado a llegar remakes de los primeros juegos. Yakuza Kiwami es un remake del original de 2006 para Playstation 2, donde se rehace todo el material gráfico, además de ajustes al gameplay y algunas misiones. En cuanto al gameplay, lo más notable son los cambios en el combate, heredando de Yakuza 0 el poder elegir entre varias artes marciales. Lo que no solo lo hace más variado, sino que tendremos que elegir la que más se ajuste en cada momento. Ya que en esta entrega nos encontraremos con muchos más enfrentamientos cuando recorramos las calles del distrito. SEGA ha hecho un gran trabajo en cuanto a la parte artística, siendo para mí uno de los puntos más fuertes. El entorno es casi fotorrealista, y los personajes renovados con la tecnología actual cobran vida, sobre todo si los comparamos con la versión de PS2. Algo que puede jugar en su contra es que la historia es exactamente la misma. Se profundiza un poco más en algunos personajes, pero sin grandes cambios. Por lo que si ya lo jugaste en su día, puede que ya sepas cómo va a acabar todo en cada momento. Se trata de un remake muy recomendable para quien quiera volver a vivir la historia de forma renovada, y para quien quiera entrar en la saga. Los remakes se han convertido ya en costumbre en la industria. Puede parecer que faltan ideas o que se recurra el dinero fácil. Pero no hay duda, como demuestra este vídeo, que hay otras ocasiones en las que es una maravilla el poder revivir esos juegos que nos marcaron y nos dieron tanto, de una forma renovada y con estos aspectos visuales tan logrados. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos los próximos. Un saludo y a seguir jugando. ¡Suscríbete al canal!